Tiempo de mal, tiempo para sentir que es Se pasó con esas palmas, vamos con esas palmas que van a los novios Sí Tiempo de mal, tiempo para sentir que es Tiempo de mal, tiempo para sentir que es Si es un, dos, tres, no tengo ni de poder Ni es que todos más te ocupo para cambiar Ni encima del sol, ni debajo del mar Sin saber si te recono, me dejo llevar Ni es que todo ni poder me dar Ni en todas, te ocupo para abrazar La visión que prefieres, no sé imaginar El mar se alimenta como un ratón Es tiempo en espinar Es alto, un poco de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de hablar Pues que este tiempo de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Bésame un tiempo de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Y es que este tiempo de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Y es que este tiempo de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Y cuando en el suelo Tendré un sabor Con espacios de la mano Una historia Es tiempo en espinar Y es que este tiempo de mar Y es que este tiempo de mar Y es que este tiempo de mar Su, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar